Un camión vino, mea contraria, mató a uno, anda huyendo. Mucho accidente de tránsito, lamentamos la muerte de Abraham. Conocido nuestro, compartíamos mucho en el palco de los leones del escogido y lamentablemente, pues perdió la vida. Traigo otra colación, es porque nosotros somos número uno en todo. Siempre lo he dicho, somos número uno en accidente de tránsito, somos número uno en menores embarazadas, en abortos, somos número uno en desempleo. O sea, es decir que en accidente de tránsito ni hablar. Por eso decía, reitero, afirmo y le digo al presidente que si él se casa, si se quiere casar con la gloria y logra señalizar por completo, la autopista Duarte será un éxito. Día tras día son grandes las muertes que suceden en la autopista Duarte y vemos que se está trabajando con su señalización. Señores, hay que venir al oscuro, en esa carretera del Cibao. Y otra cosa, desde que uno va llegando a Abonado es como un misterio. Puede ver el sol, mire, usted va por Villa Altagracia y el sol sigue quemándote. Cuando usted llega a Abonado comienza a llover, como el diablo, yo no sé qué es lo que pasa ahí. Desde que usted está llegando a Abonado, oiga, usted se viene quemando, mire, desde Villa Altagracia. Ya de que se huele a Abonado, es un aguacero. Entonces, en todas las autopistas del país, pero decir que la autopista Duarte es la autopista de la muerte, es el hecho. Señores, yo siempre he dicho que aprendí a andar en la noche, en esa autopista, gracias a mi compadre Dugueslin Santana. Ramón, siempre que usted venga por esa autopista, no hay señalidad. ¡Nada! Porque eso no son los gobiernos, es que es sencillo, usted haga una pintura lumínica y ya sale de eso. No. Ni, 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 ni ojo de gato, nada, ni plaquita, nada. Entonces, Santana me enseñó, siempre caerle a la luz del vehículo que va adelante. Esa será tu guía. Coño, pero qué país. ¿Tú te estás escuchando? ¿Eh? Coño, pero yo creo que tú viajes en Europa, por Alemania, Ascendas, Rostenda, Jambérez, Aya, Bruselas, Bélgica. Coño, ¿usted cree que está en otro mundo? Coño, que aquí para usted poder andar en una autopista, tiene que caer detrás del carro que va adelante, porque las dos luces de él son tu guía. Si usted ve que, ¡ah, po! y chocó, devuélvase, que chocó. Un hoyo, ¡ay! Devuélvese, que se fue para un hoyo. ¿Pero cómo no te va a dar cuenta? Lamentablemente uno no quiere que le pase eso al de adelante. Yo estoy haciendo una suposición, y todo el que no sabía esto, que conduce en la carretera el autopista Duarte, cuando venga en la noche, su guía siempre será el que vaya adelante. ¿Usted lo sigue así, mire? Así. Oiga, oiga, entonces, por eso he dicho, si el presidente se casa con la gloria y logra señalizar a través del Ministerio de Obra Pública, será totalmente un logro. ¡Suscríbete al canal!